que le corresponde a Michel Ferrero de Brickman máquina número 38 correspondiente a Yarete Scutri, el piloto de Cañada Rosquín y completa la máquina 34 que le corresponde a Juan Cruz Lagunas, el piloto de Concordia allí están entonces los 18 protagonistas para 12 vueltas en la final de la categoría 50 Escuela recordamos que la primera fecha, corrida el 23 de marzo en el circuito Florencio Díaz ganaba Gala Bizzani, segundo era Álvaro Ferreira tercero Benjamín Ibarra cuarto era Ariano Medo y quinto era Tiziano Cali veremos quién gana hoy en el San Pablo del Trébol en un ratito se lo estamos contando está todo listo, se va a poner en marcha se va a alargar la categoría 50 Escuela ante la atenta mirada de los oficiales deportivos el semáforo que está rojo siguen acomodando alguno que está un poquito más atrás un poquito más acá allí está, todo listo, rojo la... largaron, 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 largaron Tiziano Cali y Ano Almedo y Ano Almedo que apenas mueve la moto se haga zapa sobre el Magidar y el imbatible, el de Suardi toma decididamente la acción en los primeros metros de carrera con buena diferencia y Ano Almedo ya la hace sobre Tiziano Cali que es el segundo ya vienen para completar la primera vuelta de carrera tienen todos juntitos y Ano Almedo intenta sacar ventaja cuando hay un más 5 para la máquina número 9 y Ano Almedo es el que manda segundo Sosnava, tercero Leclerc, cuarto y barra quinto para el 9 para Álvaro Ferreira que está con un recargo más atrás Cali, cerra, Bruno, Incerralde, Fernández los 10 primeros vamos a ver entonces recta puesta para todos los protagonistas ya vienen para completar un nuevo giro cuando pasen por aquí serán dos vueltas de carrera con Ialo Almedo que manda vamos a ver Sosnava, Benjamín Leclerc haciendo realmente un muy buen trabajo el chiquitín de antro aguanta la tercera ubicación se le viene Benjamín Ibarra se le viene Álvaro Ferreira la lucha cerrada por la tercera ubicación cuando la apunta la carrera ya está en la principal manda Ialo Almedo exactamente ahora con buena ventaja el piloto de Suardi sobre Leandrito Sosnava el de la banda de gran trabajo el piloto santiagueña metiéndose en la segunda ubicación tercero el Benjamín Leclerc cuarto de Sibarra el quinto levantamos la mirada es Álvaro Ferreira que tiene un recargo el de Calchín exactamente ya pasan por la principal para cuá, 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 cuá cuatro vueltas de carrera entonces cuando la maquinana 41 entonces ay, 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 ay ay, 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 ay una de la que fue al piso fue Galavizani se engancharon los manurios aquí en la recta principal gol, paso viene la bandera roja por suerte se han levantado los dos chicos final de la recta hubo un revolcón allí una de Galavizani que por suerte no tiene absolutamente nada y no alcanzo a ver el número de la moto que ha quedado en la tierra allí el 20 el 20 bueno, muy bien entonces el 20 Leandro Bruno el piloto de Luján muy bien Leandro Bruno tranquilidad que no tienen nada ninguno de los dos ninguno de los dos tienen nada pero bueno ya Galavizani se ha sentado allí en una silla me parece que está rota la moto más allá de todo esto venía recuperando Galavizani después de no haber tenido un un buena una buena serie y estaba en la novena ubicación Galavizani bueno, estuvo allí con Leandro Bruno que venían peleando el octavo puesto fueron al piso pero lo más importante es la tranquilidad que ni Leandrito Bruno ni Galavizani tienen absolutamente nada ellos los dos se han parado rápidamente sí están me parece rota las motos ¿no? Mauri no sé si vos tenés no te alcanzo a ver dónde está pero bueno no me cargué demasiado no, no no, no sí, tengo que limpiar los lentes pero hice un pantalloso rápido en la parte interna y como me estaba trayendo información pero bueno estaba acá a reparo no estaba voy a ver si puedo hablar con los protagonistas dale, dale eso es lo importante por eso te buscaba y no te encontraba bueno muy bien entonces muy bien porque me parece que no tiene mayores inconvenientes se engancharon los manubrios por lo que yo pude ver aquí justo tengo la torre la columna de la cabina que me tapa y bueno cuando vi ya estaban allí intentando seguir pero venían con dibujitos raros las motos y terminaron el piso ¿no? Galavizani y reiteramos Leandrito Bruno el de Luján los dos los dos se pararon por su propio medio seguieron hacia la parte interna a ver ¿me escuchás? si, si si Leandro ¿estás bien? ¿un golpecito en la mano? si, bien ¿cómo fue el accidente? ¿qué pasó? nada vi que empezó a mover la gala y yo la agarré con el manubrio ¿estás bien? si bueno esta es la palabra de Leandro Bruno tranquilidad entonces buenísimo la gala está bueno sentada charlando con su papá vamos a respetar ese momento pero están bien los chicos están bien por suerte bueno por allí lo que tiene gala que es realmente muy temperamental la de Correa que por ahí cuando la suerte le esquiva y cuando tiene algún tipo de esta de accidente o de incidente de este tipo bueno rápidamente rompen llantos justamente por eso por ser muy temperamental y por querer lo mejor y querer estar allí adelante y que a veces bueno son cosas de carrera que pasan pero que bueno que por allí justamente son estas situaciones de carrera bueno muy bien allí lo veo al Condor lo veo a su papá que está trabajando en la moto por allí es más el dolor del alma de no poder seguir o de que haya tenido algún incidente y no el dolor físico me parece que está bien más allá de esto allí la lleva la paramédico la subió en la moto y la lleva rumbo a la parte interna la dama del can a Gala Visani que bueno me parece que no va a poder ser no va a poder continuar no va a poder continuar en carrera bueno si te parece le preguntamos a papá eh Mauri le preguntamos a papá para llevar tranquilidad para todo lo que nos escucha a ver sobre todo como está Gala nada más el resto pasa habrá que esperar a la próxima le preguntamos le estabas hablando a Gala que lógicamente son momentos emocionales difíciles pero es parte del aprendizaje no si señor si señor a veces yo le enseño trato de explicarle que hay veces hay que hacer así y no así y bueno son cosas que pasan y bueno ella viene de una victoria y va a ir aprendiendo como siempre lo dijimos es firme el candidato a luchar por el campeonato y por ahí esto le duele demasiado no no pasa nada de esto va a aprender también así que bueno a esperar la próxima y siempre rebanca gracias ahí está la palabra del papá de Gala Visani si señor eso es lo que no importa eso es lo que nos importa que Gala esté bien así que bueno por ahí prestamos demasiada atención o le prestamos mucha atención porque es la dama del can es la única que se está atreviendo entre todos los los deportes y que no tiene nada que ver que sea un deporte de hombres sino que también está la posibilidad y que demostró en Centeno que se puede ganar bueno muy bien estamos con condiciones de moto de seguridad entonces se habían completado apareció la bandera roja en la vuelta 4 se clasifica con 3 vueltas vamos a ver entonces Olmedo Suaznaver Leclerc Ibarra Ferreira Tiziano Cali Santiago Serra Leandro Bruno entonces y apareció la verde nomás y se puso en marcha verde 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 a puño derecho a fondo vienen los chicos de la categoría 50 escuela ay 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 y este que va todo por la tierra lo saca lo saca lo saca y la sacó no muera Juan Laguna que hizo toda la recta principal por la tierra y sigue arriba la moto exactamente exactamente salva la caída Juan Cruz Laguna la pudo mantener sobre la vía de escape nos metemos en la punta y Ano Olmedo nuevamente el de Suardi comandando las acciones con buena ventaja sobre Leandrito Sosnaver que mantiene la segunda ubicación el tercero los 15 que tenemos en pista muy bien cuando Santino Santa Rosa viene peleando la moto por afuera no es el fin de semana para Santino está bastante atrás de lo que nos tiene acostumbrado el de San Jorge cuando ver hay alguien que va levantando la mano ¿es Inán Olmedo el que levanta la mano? exactamente el puntero de la carrera lamentablemente el motor dice basta atención con Llan Olmedo atención con Llan Olmedo no lo vemos pasar por el control seguramente el impulsor le dijo basta al de Suardi bueno lamentablemente cuando estaba mirando el clasificador entonces levanté la vista y me parecía que venía alguien con la mano levantada y era justamente el puntero una pena se queda con las manos vacías el de Suardi ahora cambia todo cambia gana Leandrito Sosnaver muy asediado por Benjamín Ibarra manda de la banda se viene el de San Guillermo tercero Lecler cuarto Cali quinto Cerrales sexto Ferreira séptimo Santa Rosa octavo Carribales noveno Ferrero décimo Laguna luego Yares Cuotri Diego Basualdo fuera de carrera y el Olmedo Fernández y Bautista Deloni ya vienen para completar un nuevo giro va Ibarra va Ibarra va Ibarra se defiende Sosnaver exactamente va el de San Guillermo va sobre el de la banda vamos a ver lo que sucede prácticamente pegadito al escape del Benja Ibarra sobre Sosnaver que defiende todo el pequeño de la banda vamos a ver hoy va todo por afuera cambia o no cambia cambia o no cambia a ver a ver a ver se viene si, si o no hoy sale todo por afuera espectacular lo de Ibarra sale bien armadito cuando entramos en las dos vueltas dos vueltas finales atención este es el campeón de la categoría Minimoto por eso tiene el cero Leandrito Sosnaver el santiagueño aguanta pie firme todo lo que le tira Benjamín Ibarra del San Guillermo exactamente estamos a pocos metros del final van a entrar a la principal y vamos a entrar a la última vuelta última vuelta de carrera y echa el resto el Benja Ibarra se defiende Leandrito Sosnaver recto opuesta salió mejor armado va Ibarra por afuera se defiende Sosnaver a la par van estira el frenaje Benjamín se defiende Leandrito a ver a la par van por afuera Ibarra por afuera por afuera por afuera por afuera ganó impresionante maniobra como lo más experimentado allí está el San Guillermo entonces Benjamín Ibarra lo estudió lo estudió fue todo por afuera lo aguantó y le ganó por una rueda a Landito Sosnaver que se quedó con toda la bronca final 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 de la categoría 50 escuela victoria que viaja de la ciudad del Trevo rumbo a San Guillermo Benjamín Ibarra lo hizo espectacular final de la categoría escuela donde el de San Guillermo se lleva una victoria impresionante la última curva todo por afuera para llevarse la victoria ganó Benjamín Ibarra segundo quedó Leandro Sosnaver el piloto de la banda tercero de gran trabajo Benjamín Leclevé cuarto Tiziano Cali quinto el Valin Saurralde sexto Santino Santa Rosa séptimo el Fábrica Rivales más atrás octavo Álvaro Ferreira noveno Lagunas décimo Scutri once Ferrero doce Basualdo no pasaron por el control Olmedo Bernardito Fernández Bautista Denoni otro de los que no pasó al igual que Llarete Scutri Tiago Basualdo así se ha finalizado entonces ganó ganó de gran manera el Benja Ibarra bueno muy bien entonces vamos 125 graduados ya se van preparando en la puerta de ingreso al escenario mientras tanto me voy al sector de Parque Cerrado con los protagonistas de la final de la 50 escuela dale Mauri vamos con el ganador Benjamín Ibarra bueno qué carrerón qué mayorón te mandaste sí la verdad venimos trabajando todo el fin de semana la verdad que siempre venimos haciendo un esfuerzo enorme y la verdad que esto es un orgullo lo intentaste en una vuelta anterior no te salió te volvieron a pasar y bueno no te diste por vencido decía es esta sí hicimos todo lo imposible sabíamos que total si no nos salía bueno íbamos a tener un segundo puesto un poquito menos pero estamos re contentos seguramente mucha gente que trabaja detrás de todo esto ¿no? sí sobre todo mi papá mi mamá mi tío que son los que mayormente hacen el esfuerzo para poder venir a estas carreras y a los que me ayudan bueno disfrutable y a subir a la camioneta para saludar al público gracias ahí está vamos a hablar con Leandro Zornava rápidamente bueno Lea el campeón de la minimoto gran carrera felicitaciones lo diste todo sí este en verdad fue un espectáculo esto y fue muy lindo se escapó por poquito no faltaba prácticamente nada sí es que se me tiró por fuera y no le llegaba más si le aceleraba ya lo chocaba y caí en los dos bueno sos nuevo en esta categoría porque venís de la minimoto y estar ahí adelante yo creo que es una felicidad enorme para hoy tu equipo sí bueno nos vemos la próxima ahí está ahí la palabra del chiquitín Leandro Zornava como decimos campeón de minimoto pasó emigró a la categoría mayor la categoría escuela nunca tan bien puesto el nombre categoría escuela la tercera posición en toda esta emoción de la parte final Benja y Barra me perdí el tercero pero creo que Santiago Cali terminó tercero Tiziano cuarto cuarta posición bueno contame la carrera buenos puntos para el campeonato hola buenas tardes a todos si la verdad que si son buenos puntos para el campeonato y hay que seguir sumando un pelotón durísimo ahí si un pelotón durísimo largamos muy mal se jugó se llenó y cuando se hizo un relanzamiento pudimos agarrar alguna posición y bueno pudimos remontar quien te ayuda en todo esto me ayuda a mi papá mi mamá mi padrastro Leandro Guillén la mujer del preparador y le mando un saludo a la hija de mi preparador Sofía y a Martina bueno Tiziano disfrutarlo muchas gracias ahí está Tiziano Cali nos vamos a buscar ahora así del tercero acá está Benjamín Leclerc bueno el de Amtron tercera posición felicitaciones bueno muchas gracias dejame agradecerle a mi mamá a mi papá a Mílcar que me da el motor a toda mi familia que me vino a apoyar a ver y bueno y contame como fue esta carrera tan dura un pelotón muy duro bueno tuvimos una buena largada veníamos muy bien y hasta que se nos pudo dar bueno a quien quería agradecer quien te ayuda más allá cuáles son los integrantes de tu equipo bueno mi hermano mi papá yo y se viene mortero ahora si bueno vamos a ver que pasa bueno ahí está la palabra entonces de los principales protagonistas de esta gran final de la categoría escuela bueno muy bien entonces perfecto allí estaban entonces los protagonistas los cuatro mejores allá en la recta opuesta están los dos mejores aplauda señora aplauda señora y no deje de aplaudir al brillante ganador el San Guillermo Benjamín Ibarra con un maniobrón en el curvón antes de ingresar recta principal y muy respetado por el segundo por Leandrito Sanzabal de la banda el actual campeón de la categoría minimotos y que ya está en el podio de la categoría 50 escuela la categoría superior si Willy si tenemos un auto un Hyundai blanco con dominio JDN 607 por favor lo debe retirar de manera inmediata que no pueden retirar un vehículo por favor al propietario de un Hyundai blanco con dominio JDN 607 por favor retirarlo rápido del lugar que tienen que salir y no lo pueden hacer por estar mal estacionado bueno muy bien nosotros hacemos la pausa y cuando retorremos nuevamente estaremos con la final del 125 graduado donde ya están los colaboradores dándole buena humedad en el sector de la alargada y también barriendo pausa